¿Quién es Snow White? Hay niños jugando al balón y un perro tras una bicicleta. Hoy vuelvo a deshojar, ¿me quiere o no? Más flores al azar porque así son felices. Cantantes callejeros y un gorrión, intentan el imagine de yo leo. Come sus cuchillos tan faquil, con mis super 8 los capturo. Martes, noches, hora de cenar, ya no queda nadie en el parque. La luna es una tauta de limón y el cielo es del color de las hormigas. Hoy vuelvo a deshojar, ¿me quiere o no? Más flores al azar porque así son felices. Hoy vuelvo a deshojar, ya sé que no. Más flores al azar pero así son felices. Más flores al azar porque 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 así son felices.